Yo visité a Marcos Rubio en su oficina hace unos años para tratar el tema de la frontera con Haití. Los americanos se manejan con sus intereses, pero tampoco hacerle daño a una nación que no vaya a ser una amenaza para ellos. Fíjate, Haití siempre ha vivido del sensacionalismo de las noticias. Tiene una diplomacia muy agresiva, mejor que la de nosotros, para crear tristeza y pena. Eso es parte de su historia. Estos niños cuando nacen lo tiran al suelo y gatean en lodo. Realmente la naturaleza es sorprendente. Generan unos anticuerpos y son personas fuertes. Son personas, atléticamente son fuertes. No entiendo, no entiendo cómo estos genios de la política no pueden decir, este país está a pocas millas de nosotros. Y esto sí dura en el mar, ¿eh? ¿Por qué? Hay mucha gente que no se atreve a coger una travesía. Si Haití se espanta, va a ser un problema migratorio fuerte. Y eso Marcos Rubio lo sabe. Bueno, Donald Trump sorprende al mundo con la designación de Marcos Rubio como secretario de Estado. También sorprendió designando a un presentador de televisión como secretario de Defensa. Entiéndase el hombre que tendrá la primera y última palabra en el Pentágono. Pero de cara a República Dominicana, señores, hay un aspecto clave. Nuestros gobiernos, amén del presidente que esté, amén del partido, suele tratar de alinear su cuerpo de funcionarios en función del espíritu político que emane del presidente de turno. Es decir, en Estados Unidos, si es demócrata o si es republicano. Mucha gente ignora que la designación de ministros de tinte progresista en el gobierno de Luis Abinader tenía que ver precisamente con el hecho de que en Estados Unidos arribó en su momento al poder un gobierno al menos teóricamente progresista. Me refiero al hecho de que Biden y su ascenso al poder coincide a su vez con el ascenso al poder de Luis Abinader como tal. Ahora volvemos a lo mismo. En esta ocasión son republicanos. Entonces, Leónel lo hizo en su momento. También Hipólito, ni se diga. Lo hizo Danilo. Funcionarios colocados en puestos claves que tuviesen afinidad. Oigan bien, afinidad con sus homólogos en el tren de gobierno en Estados Unidos o en función del lineamiento ideológico, buscando un camino, ¿no? De gente que se entienda aquí, allá y viceversa. Y esto viene porque ya se está hablando de que el presidente Luis Abinader en su segundo mandato a raíz de la victoria de Donald Trump y el ascenso de un gobierno conservador republicano se vería en la obligación de tener que quitar gente progresista de su gobierno para colocar allí gente que ideológicamente tenga afinidad. Oigan bien, que tenga afinidad con los funcionarios del tren de gobierno del presidente Trump. Alex de Marchena. Hola. Una vez más acá con nosotros. Tú que has tenido, digamos, has estado por esos pasillos del poder. ¿Qué impresión te causa? La histeria y pánico que está causando a este segundo. La preocupación de gente clave en este gobierno que podría ser quitada de su puesto o removida para colocar allí funcionarios ideológicamente afines a la nueva administración republicana en Estados Unidos. Bien, Marcos Rubio, un abogado de profesión de 53 años de edad e hijo de inmigrantes cubanos que salieron de la isla por lo que todos conocemos, el sistema comunista. Es un latino que habla perfectamente bien el español, el inglés. Dime qué idioma hablas y te diré cómo piensas. Eso es algo que mucha gente conoce de eso. Los idiomas tienen que ver mucho con la cultura y con la manera de comportarse una persona. Yo creo que Marcos Rubio puede contribuir mucho a ese... en esa confianza que puede todavía mantener el latino que llega en posiciones legales, legítimas a los Estados Unidos porque él no puede ir contra las leyes. Fue senador y ahora ocupa un escaño más importante. Pero él se identifica mucho por sus orígenes con el mundo latino. Claro está siempre dentro como es abogado. O sea, habla inglés, español y es abogado. No es ingeniero civil, no es médico, es abogado. Graduado en la Universidad de Miami. Yo visité a Marcos Rubio en su oficina hace unos años para tratar el tema de la frontera con Haití. Había unas situaciones muy delicadas y parecidas a las de ahora. Y nos vimos brevemente. Él ha ido a Haití, ha visitado Haití y ha visitado la República Dominicana. O sea que para mí es alguien que podría orientar al presidente Trump en cuanto a algunos de los aspectos que tengan que ver con una decisión hacia Latinoamérica. No creo que sea una decisión sesgada o una decisión discriminatoria. Me parece que podría ser una decisión bien pensada en función a los intereses norteamericanos. Porque eso hay que tenerlo claro. Los americanos se manejan con sus intereses. Pero tampoco hacerle daño a una nación que no vaya a ser una amenaza para ellos. La República Dominicana tiene una democracia no muy desarrollada. Pero si tú te pones a ver, Cuba por un lado, Puerto Rico, Jamaica. En el Caribe hay una amalgama de islas que cada una ha tenido su papel en la historia. Y la República Dominicana es el principal socio comercial de los Estados Unidos. No creo, de verdad, que vaya a haber una estampida o una situación de horror en cuanto a que las decisiones de Donald Trump con Latinoamérica vayan a ser algo que perjudique a los países que cumplan con los requisitos para legalmente trabajar, estudiar y poder hacer parte de su vida en esa gran nación. Estamos hablando, vamos a ver, Marcos Rubio, que de hecho hay declaraciones que ya la gente ha comenzado a recoger que él ha hecho en torno al tema haitiano. Y fíjate cómo ya la OEA ha dado su aval a la presencia de las fuerzas de paz, entre comillas, de la ONU en Haití. Y yo diría que no les queda de otra. No les queda de otra tras lo que acaba de ocurrir en donde bandas tirotean aviones norteamericanos. Sí. Ahí, y esto es interesante, porque de repente como que el libreto está comenzando a cambiar. Porque ahora esa nación que está al lado comienza a verse como el malo de la película. ¿En qué sentido? Bueno, ahora tenemos una estampida de funcionarios, de gente, de empresas que están llegando a la República Dominicana. Gente que vivía en Haití. Gente que en un punto de que hacía negocios allí y están emigrando para la República Dominicana. Ya de un día para otro, el mapa para ellos comienza a hacer sentido. Ya no se trata de que la española es la isla completa, no. Ya se trata de que es Haití y esto es República Dominicana. Muy bien. Y se trata de que yo estoy huyendo de Haití, buscando seguridad, a un lugar que se llama República Dominicana. Yo no estoy huyendo de Haití hacia Haití, no. O sea, ya les comienza a quedar claro que esto es Haití y República Dominicana. Así es, así es. La verdad que hay gran diferencia y así como Al Gore, una vez en unas fotos muy famosas, no sé si tú lo viste, la deforestación, como se veía un lado de un país y de otro, eso recogió el mundo. ¿Recuerdas? Al Gore fue candidato a la vicepresidencia y una persona también relacionada con Latinoamérica. Y fue candidato a presidencial en el 2000. Sí, en el 2000. Fue vicepresidente y luego candidato a presidencial. Perdió, creo que fue por el estado de la Florida. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahí los latinos parece que le jugaron una de esas tretas que nosotros sabemos hacer a veces. Fíjate, Haití siempre ha vivido del sensacionalismo, de las noticias. Tiene una diplomacia muy agresiva, mejor que la de nosotros, para crear tristeza y pena. Eso es parte de su historia, de su himno, de su bandera, inclusive el escudo que tiene en su bandera, el guerrero y Haití siempre tendrá una manera de expresar sus necesidades. Muy diferente a lo que otro país lo ve como algo que puede dar mejor resultado. Este asunto de un ataque a lo que pasó ahora con esta aeronave norteamericana fue algo bien planificado de la manera que ellos ven los resultados que pueden obtener con esto. Claro, todo lo contrario, ellos lo que están es cerrándose las puertas, haciendo que la producción, como siempre lo han hecho, la producción y la gente que tienen la iniciativa, el empresario privado y demás, que puede mejorar el futuro de la nación, huya del país. Hay una anécdota muy interesante que te lo voy a hacer y seguro le va a gustar mucho a tu teleaudiencia. Y es el hecho de que una vez había un finquero que tenía los mangos Yamagui. No sé si tú te acuerdas, esos mangos Yamagui son unos mangos haitianos de muy buen gusto que se exportaban a nivel del mundo. Y entonces el finquero tuvo problemas con la gente que utilizaba para hacer la recolecta de los mangos. A tal extremo de que tuvieron problemas serios y él tuvo que salir del país y dejar unas fincas de más de 3.000 tareas sembradas de mango. Los obreros, en represalia al problema que tuvieron, cortaron todas las árboles de mango. Todos, árboles de mango de 20 y 25 años. Fíjate qué reacción más, bueno, no quiero decir esa palabra, pero no fuera más adecuada. Pudieron haber conservado los árboles y ellos mismos entonces, aunque no le pertenecían, seguir en la producción. Eso mismo, eso mismo pasa. Se multiplican las decisiones que ellos hacen, la mayor cantidad de decisiones que ellos toman. Entonces, me parece que a nosotros nos perjudica que Haití vaya al suelo. Definitivamente nos perjudica. Estamos unidos por tierra. No hay nada que nos impida. Ahora hay una veja fronteriza, pero no es lo suficientemente, no es como el muro que está haciendo Trump y México. No tenemos el presupuesto para eso, desde el punto de vista de ingeniería civil. Pero la verdad es que no debemos alegrarnos nunca de que esas decisiones de terrorismo, no deberíamos sacarle capital político a eso. De verdad, a negrito lo digo. Porque ellos tienen una resistencia desde el punto de vista natural. Oye, una persona como tú y como yo, no podemos enfermar en cualquier momento. Ellos tienen una resistencia por toda su vida, el alimento que consumen, el tipo de agua. Eso me lo dijo un consultor inglés que vino a hacer un trabajo hace muchos años y se sorprendió de... Había niños que morían por asunto de deshidratación, diarrea y demás. Pero estos niños, cuando nacen, lo tiran al suelo y gatean en lodo. Realmente la naturaleza es sorprendente. Generan unos anticuerpos y generan... Y son personas fuertes. Son personas... Atléticamente son fuertes. Cuando tú estás en un BMW, en aire acondicionado, chateando, en un tapón de la ciudad, ellos están subiendo una montaña de 2.600 metros de altura. La naturaleza tiene sus secretos. Y le da fortaleza a ellos. Aunque políticamente sean mal vistos, ellos tienen una fortaleza como tal que eventualmente podría ser muy perjudicial para nosotros. Muy perjudicial. O sea que todo hay que verlo en su contexto, desde el punto de vista de orígenes, el procedimiento de la vida y el final de la vida. Y su cultura. Una cultura que viene de... Recuérdate que en las embarcaciones que venían con los esclavos, esos esclavos se cogían de diferentes puntos de África. Nunca fue de un punto en común. Por eso es el dialecto. Para ellos poder hacer su idioma. Tuvieron que comunicarse. Y venían de diferentes tribus. Nada parecido a nuestra historia. Nada. Generalmente es un caso único en el mundo. El de la República Dominicana de Haití. Sí, eso es. Bueno, pero a menos de esto que acabas de decir, que es muy revelador. Si es que los tiran al lodo. Pero eso es como... ¿Precisamente buscando que de entrada se hagan más fuertes o... Bueno... ¿Una partición? Ahí está todo mezclado. Ellos realmente son creyentes de... Tú sabes, ¿no? Sus cosas y demás. Y tú sabes que en Haití se llora al niño cuando nace y se celebra cuando muere. Ese es el fondo. Esa es la cultura de ellos. Porque deja de sufrir. Y cuando nace, viene a sufrir. Es producto de toda esa... Es el melting pop. Esa mezcla de diferentes formas de pensar de sus orígenes. Está arraigado en su ADN. Fíjate que cuando ellos huyen de la parte de valles muy fértiles de la española. Se van a la tierra montañosa. O sea, si Haití, que significa tierra alta y montañosa, hubiera sido plano con valles como la Vega Real, no estuviera ahí. Porque el acceso a poder eliminar ese pueblo que venía creciendo y que era una amenaza para la parte española de Santo Domingo no hubiera sucedido. O sea, el hecho de refugiarse en esas montañas y ser difícil acceso. En ese momento no habían boogies o no habían 4x4, eran caballos. Y ese tipo de montaña que también es bien empinada, como la CEL, la CEL en Haití, que tiene 2.600 metros de altura. Y la topografía también, no solamente el idioma que crearon, su topografía. ¿Por qué hay cosas que forman al ser humano? El clima. El que nace en un clima frío usualmente lee más, porque en el invierno se aburre. Lee y aprende. Usualmente la máquina de vapor se inventaron en los países donde hay mucha nieve. En los países muy tropicales, donde tú tienes la banana, tienes la fruta. No te esfuerzas tanto, porque no vas a morir en invierno. Entonces, la topografía, el clima y el idioma son los elementos más importantes que forjan al ser humano. Para entonces que venga la cultura del ser humano. Por eso es que hay personas usualmente, que incluso eso puede en el mismo país ser algo relevante. Hay personas que tú conoces por 10 años, pero viene con algún tipo de mezcla de razas. Y es tu amigo por 10 años, y tú crees que es una persona fiable. Esa persona puede tener algún cambio en su vida, y luego es tu enemigo. Si puedes hacer una introspección en la persona, y conocerlo a nivel de su psiquis, y de qué vino, cuáles son sus antepasados, el tipo de raza, el tipo de mezcla que hubo, puedes inferir que realmente la persona no podía hacer otra cosa que cumplir su naturaleza. Porque en anturum non sartum, en latín es la naturaleza no se equivoca. Y usualmente con las aplicaciones y con la tecnología, creemos que eso va a resolver nuestro problema. El ser humano tiene algo intrínseco. Siempre estará en él. Y por eso es que tú ves que es tan aleatorio. Y eso viene de sus orígenes, de las mezclas, y de luego de su cultura. Y eso, los políticos, debemos tomarlo muy en consideración. Los economistas también. Yo he tenido empleados legales. Legales, en fin. No, no, esto no es asunto de lo que está ahora de moda, ¿no? Que hay finqueros que recogen la banana, que no. No, no. Yo he tenido, porque yo soy de la descubierta, un pequeño poblado, a orillas del lago Riquillo. Y aprendí a hablar creol y francés. ¿Hablas creol? Sí, yo hablo creol y francés. Y porque mi abuelo era de San Juan de la Maguana, vino con vacas y hacer queso a la descubierta. Y ahí ya habían obreros haitianos. Entonces, entendí que tenía que aprender el dialecto. Y luego estuve trabajando en ingeniería civil en Haití por un tiempo. O sea, que conozco. En Trave salía, en Trave salía. A veces no se daban documentos, porque te daban la oportunidad de tú ir a ver algún campamento, o hacer algún tipo de presupuesto y demás. Y viví ahí por año y medio. Y lo conocí. Bueno, esta gente tiene un potencial de playas, por ejemplo, con vista al mar. Porque tienen montañas con playas. Playas como Punta Cana. Como Côte de Ferre, la Costa de Fuego. Donde el señor Franja Inieri, bueno, cuando la vio, se impresionó. Porque son montañas con vista al mar, con playas mansas. Es una lástima que con ese potencial... ¿Cómo se llama eso? Es una lástima que... ¿Cómo se llama eso esa área? Esa área, Côte de Ferre. Côte de Ferre. Côte de Ferre, Costa de Fuego. Côte de Ferre. Costa de Fuego. Pero así hay muchas más. Entonces, inclusive, yo digo, y nos salimos un poquito del tema, aunque es algo que tiene que ver con la topografía, y la topografía también tiene que ver con la política. Porque si un país tiene un potencial económico, el político lo ve. Y dice, vale la pena de mantener la población haitiana dentro de su país. ¿Qué podemos darle para que ellos se mantengan en su país? ¿Y qué podemos hacer para que esa diáspora haitiana que ya estudió y tiene facilidades con los idiomas? Es increíble. Es increíble esa raza, como hablan tres, cuatro y cinco idiomas. Pueda volver a su país y entonces desarrollar el turismo. El turismo de playa y montaña, juntas las dos. Y eso podría ser una clave para el desarrollo. Ahora bien, la diáspora es la única esperanza de Haití. ¿Pero cuál diáspora? La diáspora que vive en los Estados Unidos, vive en Europa. Que si los Estados Unidos quieren y lo pueden hacer, llegan a controlar esas mafias, ese terrorismo. Y decirle, mira, aquí está el inventario de tu país. Tienes agregados, que me está haciendo falta en Miami. En Miami el agregado se acabó. El agregado no es de la calidad que tiene Haití. Ya montaña deforestada. Pueden hacer un plan de manejo de esos agregados. Y le generaría muchísimos recursos a Haití. Hay empresas que intentaron entrar, pero con el tema de que te pueden matar, no lo van a hacer. Las playas, te mencioné. Las vistas al mar. Las dos muelitas que tú ves que salen de Haití. Tienen unas vistas impresionantes. Y los callos haitianos también. Entonces, no es que el país, no es que Haití no tenga nada que ofrecer. No es eso. Es el hecho de que todavía no se han puesto de acuerdo en cómo poder transmitirle un mensaje a esta gente. Y decirle, ustedes tienen la posibilidad. La geotermia, que luego en otro programa te lo puedo decir. Por eso fue el terremoto. El Plattengarden, la falla que entra exactamente a Puerto Príncipe, que lo destruyó. Esas fallas geológicas tienen energía geotérmica de 500 grados centígrados. No necesitan petróleo. Y Haití tiene cuatro fallas geológicas muy importantes, que la puedes hacer. Tiene la isla de Genove. Tiene Cap Aysien. Tiene una cultura que usualmente el turista cuando viaja, lo que quiere es una experiencia de vida. ¿Tú crees que el turista va a estar retratando un buffet? ¿Tú crees? O una cama bien hecha. No. El turismo quiere una experiencia de vida. Y un vudú, aunque para ti eso te espanta, y lo ves algo diabólico, a un tipo de turista le gusta hacerse una foto y un tema, porque lo va a enviar a Rusia, lo va a enviar a otro sitio, y va a decir, mira lo que estoy viviendo. Entonces, tiene un altísimo potencial. Y algún día, yo me acuerdo una vez que le llevé al presidente Luis Abinader, a Stephanie Balmir, una chica muy inteligente, preciosa, estudió en la Okamaima Turismo. Ella fue la ministra de Turismo, Stephanie Balmir. Y ella se reunió con Luis para buscar un punto coincidente entre ambos países. Claro, tú vas allá, yo aquí. Pero, ¿y la citadel? Ese castillo. Gustavo de Hostos, un empresario que muchos lo conocerán, que es dueño de una línea aérea. Y cuando yo era guía turístico, cuando era jovencito, yo era guía turístico y él me utilizaba en muchas de sus excursiones. Y esas excursiones a la citadel, de 300 dólares, 400 dólares, montado en un mulo, en un mulito, un trayecto pequeño de un mulo. Era una experiencia que los turistas pagaban 500 dólares por la excursión. Entonces, el asunto es traer la paz, la paz a Haití, e inmediatamente imponerle, en cierta forma, para educarlo, con un enforcement, enforcement, forzarlo, y le dice, mire, usted puede salir de la miseria con esto y esto y esto. Y usted puede hacer y darle una guía. Pero claro, con la ayuda de la diáspora. No lo pueden hacer solo. El caso de Haití no es tan grave. Yo una vez visité a Cuba y, bueno, lo visité varias veces y me invitaron a comer en una casa. La casa ya pertenecía a la muchacha que era doméstica de la casa. La familia de la que trabajaba en la casa ya se hizo dueña de esa casa. Cuba tiene propietarios de hace 60 años en las casas donde ellas trabajaban como domésticas. En Haití no pasa eso. En Haití las propiedades más que bien se conservan. O sea que no es un caso complejo. No entiendo, no entiendo cómo estos genios de la política no pueden decir este país está a pocas millas de nosotros. Y esto sí dura en el mar, ¿eh? Porque hay mucha gente que no se atreve a coger una travesía. Si Haití se espanta, va a ser un problema migratorio fuerte. Y eso Marcos Rubio lo sabe para la nación. Porque eso se tira a cualquier hora, ¿eh? Ok. Entonces, hay un potencial en Haití. Lo que hay es que concentrarse en eso. Marcos Rubio puede tener una política que no nos mezcle. No nos mezcle. Y él lo sabe. No lo va a hacer. Porque la estabilidad de la República Dominicana, como bien tú dijiste, es una estabilidad que hay que mantener. Es un país que ha mantenido unas muy buenas relaciones independientemente del presidente. Y yo sé que Luis, mi presidente, que Luis tiene la suficiente inteligencia para, en algún momento, si se le plantea el tema de Haití, él no lo vea como los enemigos haitianos. No. Allá ellos allá, y nosotros aquí. Pero puede haber un punto coincidente para que el turismo de doble destino, ¿tú sabes lo que es multidestino? Adelante. Cuando tú vas a Europa, tú no solamente vas a Venecia, tú no vas, digo, yo no estoy comparando Venecia con Haití, por favor. Pero entiendan que es el multidestino. Tú no vas solamente a pagar un ticket para quedarte en un solo lugar. Y el Caribe puede ser un lugar de multidestino. 15 días en la República Dominicana, 3 días en Haití, 2 días en Jamaica. O sea, yo sueño con que eso se pueda hacer y que haya un acuerdo para traer el mundo al Caribe. que al Caribe, que creo que hay muy pocos lugares que puedan mostrar tanta diferencia a tan poca distancia. Bueno, Alex, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Alex Ramírez de Marchena, acá, en esta ocasión, hablando no de transporte. Sí, pero veo que tienes muchas ideas interesantes sobre la problemática Dominico, o la situación, más bien, Dominico Haitiana. A ustedes, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. audiovisual, audiovisual, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.